¡Suscríbete! 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 Es que no Que solo basta Para entender el sentido Necesidad me espero escribiendo en las hojas brota fuego de mi cuaderno mi mente despega sus alas anda libre en el universo y emprende el vuelo hacia un encuentro con el parcero de Flow y versos puño arriba mestizo a mi pueblo y con orgullo y la sangre indígena peleamos por nuestra familia no importan las circunstancias con honor mi bandera latina y en suministud el Hip Hop guerreros de calles y esquinas, nos quedan pequeñas murallas, migrantes de leyes prohibidas y no hay fronteras, nuestras voces en otras tierras por la quimera, conexión de rimas y letras con la experiencia, sonido de calle e infugencia, no hay más barreras, trascendemos con rap como fieras y esto es unión, de Bogotá en esa balcó y yo por la pasión, en dos estrofas formar la canción es la oración, y es que esto surge de la nada una sola cultura, por eso sois hilos, este junte de sur a norte, dinamérica para que se escorte sin pasaporte, sonido del horizonte, viajando entre bombos y cargas, buscando ese sample que el alma exhorte, te pongo el acento sudaca, orgullo del barrio, transmito emociones Más información www.más información www.más información www.mt.v. Gracias por ver el video.